Hoy, vuelve a nacer, solo hay uno entre un millón Él quiere llegar, pistolero, ganador, contra el viento ha de volar Más alto, más lejos, rotando el cielo, el mundo entero, de oro, lo vestirán Yo quiero ser como tú, vivir a contrarreloj Quiero ponerme el mayor, como contador y ganar este tour Yo quiero ser como tú, vivir a contrarreloj Quiero ponerme el mayor, como contador y ganar este tour Hoy, vuelve a vencer, pistolero, contador Yo, yo, te seguiré No vas solo campeón, junto a ti caminaré Más alto, más lejos, rotando el cielo, el mundo entero, de oro, lo vestirán Yo quiero ser como tú, vivir a contrarreloj Quiero ponerme el mayor, como contador y ganar este tour ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes El gusto de saludarles, ya estamos dispuestos a comenzar una nueva temporada con el ciclismo nuestro Esta temporada de invierno que propone la gente de la Federación Ciclista San Juanina Y en esta ocasión, con la organización del Club Sol Naciente La gente de la Villa Flora, junto con el flamante club Sergio Payaso Valdés Será una propuesta simple, porque vamos a tener Prueba combinada con scratch y vuelta a los puntos Y por supuesto, también, todo aquello que vayan a proponer los ciclistas juveniles En el Velódromo Héroes de Malvinas En el departamento Rawson 31 son los inscriptos que van a presentarse en esta primera jornada En el inicio de la temporada 20-16 Y por supuesto, nosotros vamos a estar compartiendo las imágenes A través de Canal 36 Solo Ciclismo San Juan Junto a Toni Garay Quien les habla, Hugo Cárdenas Maribel Aguirre Bueno, un gusto saludarte Indudablemente también Destacar esta hermosa experiencia que tuviste a nivel internacional Y traer, bueno, buenas novedades Digo, porque hay un futuro promisorio para nuestra provincia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para usted y bueno, para todos los televidentes Y la verdad que sí, bueno, ya más tranquila en un decir Después de haber hecho, la verdad, un sueño en realidad Porque bueno, es algo que venía trabajando Y anhelaba desde que empecé a correr Y bueno, trabajé muchos años Y bueno, gracias a Dios se me dio esta oportunidad Y la verdad que con un nivel altísimo Me encontré, era otro mundo prácticamente Y bueno, pero pudimos estar, cumplir en una de las expectativas Era hacer top ten y bueno, pudimos cumplirlo Así que bueno, la verdad que hemos tenido una excelente experiencia Bueno, uno cree que cuando ocurren estas circunstancias Estas posibilidades, las ansiedades También se mezclan con los temores Pero en este caso pudiste asimilarlo Y bueno, con mucha conciencia pudiste también tomar esta experiencia Sí, la verdad que bueno, por ahí necesitaba Trataba de estar lo más tranquila posible Porque bueno, para mí todo era nuevo Todo era por primera vez Y por ahí los nervios, un poco de miedo En las primeras carreras que tuve Porque bueno, el nivel y el roce es otro Prácticamente algo similar a como se corre una vuelta puntable Acá en San Juan o en un campeonato argentino elite Y era un roce que yo nunca lo había tenido Porque bueno, acá en Argentina corremos muy pocas Y no tenés nunca ese nivel Y la manera de correr que se corre allá Entonces, las primeras carreras me costaron un poco en ese sentido De sacar un poco el miedo, de ir un poco más suelta Pero tratamos de pasarla tranquila Y ya la segunda carrera que fue el scratch Fui un poco más tranquila Y ahí tuve bueno, el resultado de hacer el top ten Bueno, el cuerpo técnico imaginamos que conforme Pero que es lo que te dijeron Vas a seguir en la selección Sí, sí, bueno la idea era Estaban muy contentos, muy conformes Porque bueno, por ahí les gustó mucho mi manera de correr Que más mal que iba la busqué mucho La traté de buscar e ir al frente para siempre Entonces, ellos me valorizaron mucho eso Y bueno, la verdad que sí La idea es preparar el mundial del año que viene Porque bueno, este mundial lo preparamos con un mes Y con muchas cosas nuevas Multiplicación y preparaciones distintas Que yo no estaba acostumbrada Entonces, la cosa es prepararla Bueno, ya empezamos esta semana pasada La pretemporada Con otros objetivos que bueno, tengo antes Que es con el equipo, el Tour de San Luis Pero la idea basada será en el mundial del año que viene Maribel, felicitaciones Es un placer de conversar contigo Bueno, atentos a este avance A este crecimiento que estás experimentando Bueno, muchísimas gracias a usted Por haberse acordado de mí Bueno, un saludo a toda la gente que me ha apoyado Que la verdad que me sentí muy acompañada Por toda la gente de San Juan Y bueno, a mi familia que es el gran apoyo A Juan José Chica, al Coqui Chica A Marcelo Tejada de Mardán Que bueno, él ha seguido confiando en mí Que por ahí bueno, yo pasé a estar en un equipo continental Y bueno, él no me dejó de dar una mano Así que a él y bueno Y a toda la gente que siempre ha estado conmigo Y bueno, que desde los comienzos Porque bueno, yo creo que yo no hubiera podido llegar acá Si no es por el apoyo de mucha gente Que a lo largo de todo, de esta corta Pero ha sido frutífera carrera He podido llegar y bueno, esperemos hacer las cosas Para el año que viene, el sueño será una medalla Gracias ¿Qué tal Rubén? Rubén Ramos, técnico junto al Pollo Fernández Del equipo Mardán Un desafío realmente importante Bueno, si bien estamos en la pista Pero pronto ya vendrá la temporada de ruta Y hay que trabajar mucho Bueno, para usted y toda la audiencia Muy buenas tardes Y sí, es un proyecto bastante difícil Pero es bueno Es bueno porque Se va a trabajar con muchos corredores jóvenes Y dentro de lo posible Corredores de San Juan Y la idea es que sigan progresando Y sumando cosas que Dentro de dos o tres años más Tengamos un recambio bastante efectivo ¿No? De los nombres que ya Medialmente imaginamos nosotros Los que vienen trabajando hace tiempo ¿Quiénes se van a agregar? No, no, por ahora Son los que están Los chicos de Mardán Están los juveniles Cobayubia y Yodriguez Duilio Llamo Bueno, también los sumo Bambam Fernández Y bueno, hay que esperar uno El Graciani también está El ñato varón Está varón Ayoyo Soria Y bueno, el más veterano Aguirre Pero la idea es trabajar con toda esa gente joven Para poder evolucionar Y bueno, y encarar una buena temporada de yuta La pista la vamos a hacer de complemento para la yuta Pero la idea en yuta es ir mejorando Me queda uno de los ramos, Rubén Sí, lo que pasa es que pelado también No hay posibilidad de que esté Pero tenemos que esperar hasta fin de año Porque él hoy actualmente es integrante del equipo Tuzna De Rumania Y tiene contrato hasta fin de año Entonces tenemos que esperar cuando él venga Si ya cierre el contrato en diciembre Y si no, si se lo renuevan Lo tenemos que olvidar Pues no podemos arreglar con ningún equipo de San Juan Así que hay que esperar eso Bueno, primero lograr el nivel necesario Como para estar en competencia de alta jerarquía Pero también, bueno, ustedes sabemos que Todo lo están haciendo desde el punto de vista económico Con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí, siempre es difícil para la gente de Mardán Que ha hecho un esfuerzo grande Para que pudiera estar yo y el pollo Porque los interesó a los dos el proyecto Un proyecto bastante bueno Y apuntando con gente de abajo Entonces ellos van a hacer un esfuerzo grande Para poder bancarlo a los dos Y bueno, y traer los ciclistas Que de a poco se van pidiendo Para poder hacer una plantilla De doce, trece corredores Y bueno, y con eso encarar la temporada Bueno, que sea buena la temporada de pista Y por supuesto ya que el trabajo Apuntando hacia la ruta también sea importante Bueno, muchas gracias Y bueno, agradecerle, como te digo A Marcelo Tejada El presidente de Mardán Que lo está dando la posibilidad De continuar en este equipo Con un proyecto nuevo Y bueno, esperemos que lo vaya bien Y bueno, a toda la gente que los va a apoyar Gracias Gracias Que si saldran Como te dices Gracias Y bueno, gracias Bueno, gracias Y bueno, gracias Y bueno, gracias Y bueno, gracias Te va a hacer un pequeño Vamos a hacer un pequeño Y bueno, pues No hay que tenerlo Lo que no hay Son 30 vueltas muchachos, 30 vueltas en el scratch, luego vienen los juveniles y el cierre. El movimiento de la vuelta previa, vuelta previa, se agrupan los pedalistas, van a recibir las banderas iniciales. Atención, 3, 2, 1, PIA. El movimiento, toda la gente a la recta opuesta señores, la gente que está en los penaltes, a la recta opuesta señores. Por mando, y por el gran premio, Secretaría Teleportes, Gobierno de San Juan. Relativamos hasta el sexto lugar, un poquito más de rumino el micrófono por favor. Relativamos hasta el sexto lugar muchachos, vuelta 1, 29 FPD. La estrella decida, que viene para completar giro 3, giro 3, y ese final es. Vuelta 4, Vuelta 4, 26 finales Vuelta 4, 26 finales Vuelta 5, 26 finales ¡Suscríbete al canal! para completar un nuevo ritmo y lo tanto de la lucha, para completar la lucha Mucha motivación El lucha para completar la lucha ... ... Dos finales formando para brindas San Juan vuelta 19, 11 finales chicos ganador vale son unos que van atrás quieren que llegar allá para sacar puertas 0,20 muchachos 0,20 10 finales este formando formando de patruma de patruma de patruma Carlos Gómez vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con la mano de patruma de patruma de patruma para que se desplazó de patruma 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 hacer la mayormente de las carreras acá en pista y bueno, prepararlo para la ruta. Yo sé que a vos te gusta la pista, pero la cabeza te apuesta en lo que va a ser la temporada de ruta. Bueno, sí, la verdad que a uno le gusta la pista y bueno, sí, hemos charlado con el turco que es el que lleva el equipo y bueno, nos ha dicho que pensemos en la ruta y bueno hemos empezado un poco tarde más pensando en la ruta y bueno, ahora tratando de descarbonar un poco acá en la pista. Bueno, bien va a venir porque va a buscar velocidad, un poco de agilidad que eso viene para descontracturar también un poco. Sí, sí, la verdad que eso es lo que busca uno buscar también la pista que tenga un poco de habilidad. Vamos a tratar de preparar el sprint y bueno también para aflojar lo que estamos haciendo de pretemporada el gimnasio y lo demás, ¿no? Bueno, ¿tu hermano? Bien, ahora corría una carrera en Francia y bueno, ahí se está preparando para el tour del avenir. ¿Va a estar en el equipo para la temporada? Todavía no está confirmado porque tiene chances de que lo inviten otra vez ahí donde está la UCI y bueno, si ya conforma un equipo continental es muy difícil que esté porque cuando ya conforma el equipo continental no lo pueden invitar a través de la UCI así que lo que él busca es tratar de buscar un equipo en Europa el técnico le ha dicho que puede haber una posibilidad y ojalá que se le dé. Te voy a preguntar algo sé que es un tema del técnico de los responsables del equipo pero ¿se habló de incorporaciones? Han habido nombres que que han invitado los han llamado al equipo y bueno la verdad que les han dicho creo que no esta última semana no he tenido contacto con el turco para preguntarle o que él me comente de qué manera está en el equipo pero la verdad que confirmado está Diego Pedro y Ricardo los dos Ricardo el turco y Ricardo Escuela Bueno es esperar entonces para ver si hay alguna posibilidad de que se sume algún nombre importante Bueno mucha suerte para lo que resta de la temporada de pista y bueno siempre atento al trabajo que ustedes realizan Sí, sí la verdad que que vamos a tratar de hacer lo mejor acá en la pista lo que salga y bueno muchas gracias a vos bueno agradecerle a mis viejos a la familia que es la que siempre está mi hermano y bueno a mi novia que es la que siempre está también y nos ayudan en los momentos que hay que cuidarse y bueno la verdad que es un gran apoyo y sin apoyo de ellos sería imposible estar acá Gracias a vos Bueno siempre un gusto verde arriba de la bicicleta y bueno después de un tiempo realmente prolongado no ausente en las competencias pero con ganas seguro Bueno muchas gracias para mí también siempre es un gusto verlo a ustedes a toda la gente del ciclismo la verdad que es un ambiente en el cual yo nací y sí la verdad que fueron dos temporadas casi dos años y medio alejados y bueno extrañaba mucho por cierto hoy tengo la posibilidad de volver a la pista y a la competencia que es lo que tanto extrañaba Bueno hay que trabajar mucho en el aspecto físico indudablemente hay que hacer muchos kilómetros pero bueno el cuerpo tiene memoria ¿no? y este desafío que vas a encarar con la gente de este equipo pensando fundamentalmente en lo que se viene en la ruta Sí en lo personal por ahí la idea justamente fue esa para la pista por ahí se necesita estar muy muy bien yo llevo cuatro meses y medio cinco se van a cumplir desde que volví de estar parado totalmente de ni siquiera salir una vez por semana es un trabajo en conjunto ya llevo bajado 17 kilos aunque no parezca pero vengo ahí entonces bueno uno lo trata siempre de hacer lo mejor que se pueda para mí también es nuevo este hecho de estar parado tanto tiempo y volver y bueno esperemos que el cuerpo responda bien bueno esta es la primera carrera de la temporada para varios que han estado también trabajando de otra manera pero lo importante bueno ¿cómo te has sentido vos en esta competencia? me sentí dentro de todo bien por ahí el día está medio pesado porque hay viento quizá le puse un poquito más de multiplicación pero más que nada feliz feliz pese al resultado pese a que me llevaron bien exigido por poder volver a estar ahí en ese lugar que tanto tanto extrañaba Alan siempre hay gente que bueno que te da una mano en este sentido pero lo que aporta la familia es fundamental tu viejo siempre sí soy muy afortunado toda mi familia está acá mi viejo ahí gente que me quiere siempre ayudando el resto está en la tribuna y el que no pudo estar está apoyando desde la casa así que sí eso la verdad que es una bendición muy grande para mí Alan te deseamos lo mejor y bueno ojalá que el objetivo se cumpla este año y que puedas responder a la medida de tus posibilidades a este equipo que te ha convocado bueno muchísimas gracias yo bueno al poder estar hoy acá en la pista ya es casi prácticamente la mitad de mi objetivo cumplido porque como le digo hace 5 o 6 meses yo no sabía si alguna vez más iba a poder volver a la bici porque uno entra en una rutina que con el trabajo la familia uno dice sí voy a volver pero sale una o dos veces por semana y por cualquier otro motivo después no sale más por suerte ya me encaminé otra vez en la rutina del deporte y el entrenamiento así que bueno contento y espero poder seguir por ese camino y bueno pese a cualquier resultado y cosa dar lo mejor de mí para el equipo que estoy representando ahora por la temporada de pista Municipalidad de Raus y bueno y toda la gente que siempre me apoyó gracias a ustedes hoy hoy vuelve a nacer solo hay uno entre un millón el quiere llegar pistolero ganador contra el viento a de volar más alto más lejos rozando el cielo del mundo entero de oro lo vestirás yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour hoy vuelve a vencer pistolero contador yo te seguiré no vas solo campeón junto a ti caminaré más alto más lejos rozando el cielo el mundo entero de oro lo vestirás yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour más alto más lejos rozando el miedo el miedo el mundo entero de oro lo vestirás yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour yo quiero ser como tú vivir a contrarreloj quiero ponerme el mayor como contador y ganar este tour yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. Gracias. Y aquí, Gracias.